El trabajo de Iván Pérez y Miriam Rogado se incluye dentro del memorial del genocidio de esta ciudad, ceremonia celebrada cada año para romper el silencio sobre la masacre ocurrida allí en julio de 1995, entonces fueron asesinados más de 8.000 ciudadanos a manos del ejército serbio. En la muestra podemos ver las desgarradoras historias de 520 familias que tras pasar años de angustia identificando a sus familiares han podido darles sepultura tal y como nos cuenta Iván Pérez. El momento más emotivo fue el día 9 de julio cuando los ataúdes llegan desde Sarajevo, se descargan desde unos camiones y en ese momento todas las viudas, todas las hermanas, todas las hijas, familiares, etcétera, están esperando en las puertas de los camiones a que los ataúdes se descarguen y se coloquen por vía de voluntarios dentro de la nave. Son los momentos de dolor más intensos porque es la primera vez que tanto las viudas como las hermanas pueden llegar a ver la caja donde contiene los restos mortales de su familiar. La muestra está siendo muy visitada con una buena acogida del público que la ve según reconocía el concejal de juventud Francisco Paloma. Es una de las exposiciones más concurridas, creo que un trabajo magnífico pero que además no solamente lo hacían desde el punto de vista artístico o plástico sino que querían dar un mensaje, un valor fundamentalmente pedagógico. Iván Pérez de 35 años es fotógrafo y realizador de televisión y Miriam Rodado de 24 años es periodista. Esta exposición que ha contado con la colaboración de la Concejalía de Sostenibilidad se puede ver hasta el 21 de junio en el Espacio Joven La Plaza y del 24 de junio al 15 de julio en el vestíbulo del Ayuntamiento. La muestra podría viajar en breve a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Pontificia de Salamanca.